Yo estaba de compra por el centro andando cuando de repente Jue que te pillé Muy pintoreteada y muy mal parada Por la Veracruz cerca de un café Cuando me viste prendiste motores y te ibas a ir de ese lugar volada Nunca creíste que te iba a encontrar de espalda y tacones por ahí mal parada De pura lleva fue que me di cuenta cual era la empresa en que trabajaba Este es el recuerdo de un rato maluco recorriendo calles ahí por Medellín Encontré una cuadra repleta de pupas cuando mi mujer también la vi allí Que hubo buen mija y que hace ahí tan mal parada Aquí eras donde trabajabas Esperando el bus, esperando el bus Eh, yo no te creo Esperando el bus, esperando el bus Y ese llavero en la mano de esa puta que Esperando el bus, esperando el bus Y a Pechuga esa güera que Esperando el bus, esperando el bus Por todas como no decías nada Y yo que iba a saber donde venía eso Era muy bonito una linda sardina cuando te encontré Contigo me casé Pero mero burro te fuiste volviendo Y yo todo sano sin saber por qué Te preguntaba por qué está tan placa Mira que aquí no te ha faltado nada Yo como un bobo mercando en la casa Y ella otra comida en la calle buscaba De pura cepa o en que me di cuenta Cuál era la empresa en que trabajaba Este es el recuerdo de un rato maluco Recorriendo calles ahí por Medellín Encontré una cuadra repleta de pupas cuando mi mujer También la vi allí Chibupo en mí hay que hacer esa y tan mal parada Esperando el bus, esperando el bus Eh, yo no te creo Esperando el bus, esperando el bus Y tan desperucadas Esperando el bus, esperando el bus Y esas penicilinas que Esperando el bus, esperando el bus Con razón esa rasquiñita Hasta donde yo tengo entendido El bus que viaja para Manrique Nunca ha pasado por la Veracruz Esperando el bus, esperando el bus Con razón era que no querías hacer nada conmigo Esperando el bus, esperando el bus Infeliz Esperando el bus, esperando el bus Y ese olor a pescado que Esperando el bus, esperando el bus Y una tan boba Esperando el bus, esperando el bus Con razón era que llegas sin hambre para la casa Esperando el bus, esperando el bus Y yo como un bobo aquí esperándola Esperando el bus, esperando el bus Y yo conversando con Mainolia Esperando el bus, esperando el bus